¿Qué pasa, fiera emprendedora? Vale, te cuento. Me acabo de leer el libro de Invicto, así que si quieres desarrollar una personalidad de personas estoicas, unas personalidades duras, unas personalidades que a mí personalmente compagino y estoy súper de acuerdo con ellas, me encanta. Yo aplico muchas de las cosas que se comentan en este libro. Quédate a escuchar el resumen del libro de hoy. Te voy a explicar, voy a empezar a... Bueno, ya os lo he puesto por redes sociales. Este quizás sea el primer vídeo. Pero este fin de semana tuve un evento sobre lectura rápida, que es algo que a mí me encanta. Y me he leído 10 libros en un fin de semana. Una verdadera locura. Y hoy lunes, primer día después del evento, ya me he leído el libro para continuar obviamente con el hábito y coger el hábito. Y me parece una barbaridad, una pasada. Y nada, mi intención era comunicaros y daros un resumen del libro. Ya que voy a leer tantísimo, pues poder enseñaros lo que voy aprendiendo. También voy haciendo, según voy leyendo, voy haciendo un pavimental, que va a ser lo que me va a ayudar a guiarme un poco en la explicación del vídeo y el resumen. Es una barbaridad que en menos de una hora, porque ese libro ha salido en menos de una hora, pues te pueda sacar toda esta información y te podría hablar horas de la temática de este libro en concreto. Lo voy a tratar de resumir. Me encantará saber muchísimo, 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 muchísimo tu feedback de esto, de si quieres que siga compartiendo esto en el canal, ¿no? ¿Qué te parece? Etcétera. Sé que hay muchas preguntas sobre el tema de lectura rápida. Estate atento en Instagram, me atenta, que trataré de darles solución. Pero bueno, es complicado de explicar y nada, que también me ha parecido bueno subir en este canal estos vídeos y las fielas aquí, pues les he llamado fielas emprendedoras, porque si te interesa este tipo de temáticas, no que le puede interesar a todo el mundo, pero bueno, no sé, déjame en los comentarios que te parece. Y sin más, vamos a comenzar con el libro Invictor, The Fitness Revolucionario, un autor que yo personalmente aprecio mucho, Marcos Vázquez, que aprecio mucho y aprendí muchísimo de él. Y nos comenta cómo es la personalidad de personas estoicas. Divide el libro en cinco secciones, aproximadamente más o menos. Lo primero es los principios del estoicismo. Lo segundo, adentramos ya en tres principios muy claros, la visualización, el actuar y la resistencia, ¿vale? Luego te voy explicando. Y luego nos da una herramienta, nos da el armamento de los estoicos, ¿vale? Y nos da las piezas, venga, ¿con qué puedo luchar? Y nos da todas las armas que tenemos para desarrollar una mentalidad estoica. Me parece una pasada. Y los estoicismos básicamente persiguen la felicidad. Algo que yo creo que... Este libro compagina todo mucho conmigo. Y yo aplico muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo se desarrolla la felicidad? Aunque, pues, lo explica con un triángulo. Un triángulo en el que la felicidad depende de dos cuestiones también. De tener tranquilidad y de desarrollar la virtud. El arete, que es la máxima excelencia. Y eso es lo que nos aporta también una tranquilidad. Para ello, nos va diciendo diferentes cualidades de las personas estoicas. La virtud. La virtud dice que es como un círculo entre sabiduría, justicia, coraje y disciplina. Y también nos dice que es importante tener el control. De preguntarnos, ¿no? Si nos falta control, ¿por qué es? Y tratar de aceptar, de querernos. Hay que aceptar la realidad que tenemos. Y centrarnos en nuestro círculo de influencia. ¿Y qué es nuestro círculo de la influencia? Pues, realmente, las cosas en las que depende de nosotros. Que luego te lo explicaré un poco más en profundidad. Pero es muy curioso. También, las personas estoicas son personas responsables. Que se hacen responsables de sus propios actos. De lo que le ocurre. No le echan la culpa a los demás. No. Son personas que se cogen la responsabilidad. De que si esto está mal, soy yo el que lo puede cambiar. Y para ello, hace una cuadrícula muy interesante. Que es, que divide. Que tenemos la opción de coger placer. O de coger las tentaciones. Pero, ello nos lleva a unos resultados. Y el coger el placer y las tentaciones del día a día. Nos va a llevar a un resultado de insatisfacción en el largo plazo. Y si en el corto plazo cogemos, el cogemos, seguir nuestros principios, en lugar de llevar el placer y las distracciones. Pues el seguir con nuestros principios nos llevará a la satisfacción. Que luego nos va explicando los principios. También nos habla de cómo ven el dolor. El dolor lo ven como, es algo al final mental. Algo de la mente. Los estoicos son personas que viven con moderación. Viven con necesidades, con humildad. Valoran la libertad. Personas que prestan atención. Y nos introduce ya, nos introduce los tres puntos más importantes que va a desarrollar en el libro. Que son visualización. Que visualización nos da claridad. También va acompañada la visualización de actuación. Que la actuación tiene que ir venida con determinación. Actuamos con determinación. Visualizamos con claridad. Y resistencia. Resistencia para cuando surjan problemas. Y la resistencia va acompañada de disciplina. Nos va a dar disciplina. Y necesitamos disciplina para dar esa resistencia. Y es un círculo en el que según lo vamos haciendo y haciendo. En el que visualizamos, actuamos y resistimos. Los problemas que ocurren. Pues vamos creciendo poco a poco. Y nos va acompañando. También un concepto muy importante. Que se repite en muchísimos libros y es fundamental. Es la terapia cognitiva conductual. Que básicamente es que los pensamientos que tenemos nos lleva a tener unos comportamientos y nos lleva a unas emociones. Igualmente esas emociones es como un ciclo. Se van retroalimentando al igual que lo que he explicado antes. Adentrando ya en el primer punto. En la visualización que nos da claridad. Que se tiene que hacer con claridad. Nos dice que recibimos muchos estímulos. Muchos estímulos que basan por un filtro. Por un filtro en los que nosotros lo interpretamos. Como nos da la gana. Y eso nos lleva a una emoción. Pero ese filtro por el que pasan los estímulos. Es una interpretación propia. ¿Vale? Que esto es importante. Porque una persona a los mismos estímulos puede interpretarlo de una manera. Y otra persona lo puede interpretar de una manera completamente diferente. Y es lo que nos produce a cada una persona. A cada persona le va a producir una emoción diferente. Es inminente. Las personas toicas tratan de dominar la emoción. Lo que le va a llevar a una ciudadela interior. ¿Vale? Lo ve como que si eres capaz de dominar tus emociones. Estás como en paz. En paz y con mucho más dominio sobre tus pensamientos. Habla también de la ansiedad. De la ira. Del remordimiento. De la vergüenza. De la envidia. Habla un montón de factores. De cómo lo ven los estoicos. También del miedo. Del miedo le da bastante imponancia. Porque es algo que nos paraliza muchísimo. Y nos dice que nos preguntemos. ¿Nos podemos enfrentar a este miedo? O sea, ¿este miedo qué? ¿Nos tenemos que enfrentar a alguien? ¿A un león o algo? Y nos dice que si... Que si sí que nos tenemos que enfrentar. Pues nos tendremos que preparar. ¿Vale? Y que si no. Pues nos simplemente tendremos que prevenir lo que pueda ocurrir. También habla mucho siempre de imaginarse el peor escenario. Que luego hablaré un poco más de esto. También sobre actuar. Porque el miedo nos lleva a no actuar. Y nos dice que si conseguimos, conseguiremos lograr lo que nos hemos propuesto. Si es que sí. Genial. Y si no hemos conseguido lograr lo que nos propusimos cuando teníamos que actuar. Pues que no pasa nada. Que es un aprendizaje. Hay que verlo como un aprendizaje. Entonces te anima a actuar. Y si no actúas. Pues atente y paga las consecuencias del arrepentimiento de no haber actuado. Entonces siempre te dice actúa. Actúa. Que yo trato de aplicar mucho. De aquí también move y lloras. ¿No? El mueve el culo. O sea, haz. Mueve el culo. Ya no se ha entendido entrenar. Sino el oye, venga. Tienes que hacer. Que sale bien. Genial. Aprendemos igualmente. Pero genial. Que no sale bien. No pasa nada. Hemos aprendido. O sea, que hay que verlo con esa filosofía. ¿Vale? Que no pasa nada. No hay ningún problema. No se nos va a caer el mundo. Ni nadie nos va a echar la bronca. Ni nada. No. Esos son cosas que pasan por nuestro filtro. Y lo interpretamos de una manera y nos lleva a una emoción. ¿Vale? Ya veis que todo se interconecta. También nos habla mucho de esa vocita que solemos tener. El autodiálogo. Que hay que saber manejarlo. ¿No? Con la incertidumbre que podemos tener. Pues hay que vivir con la incertidumbre. Es algo común. Por ejemplo, el ejemplo de la pandemia que hemos pasado. Es muchísima incertidumbre. Entonces, si no sabes manejar esas situaciones de incertidumbre. Que muchas personas, pues igual, se pueden caer sin trabajo. No sé. Un montón de circunstancias que pueda haber. Pues pueden entrar a frustraciones. También dice que vivamos acorde a nuestros valores. Que sigamos nuestros principios. Y habla mucho de la influencia. Es decir, que actuemos en base a la influencia. Para ello, nos pone un dibujito que te lo voy a representar. Ya que tengo esto aquí. Nos da dos opciones. ¿Vale? Esto dentro sería en lo que tenemos influencia. Y por fuera estaría en los comportamientos. ¿Vale? Esto sería en los comportamientos. Y tenemos dos opciones. Uno. Que los comportamientos. Nos influyan. Y la segunda opción, que es la que nos sugiere. Es que nuestra influencia nos lleve a comportarnos de una manera. Entonces, le da la importancia de que con nuestros valores. Con los valores que tienes tú. Cojas esa influencia y la lleves a tus comportamientos. Y que no sea al revés. Que no dejes que tus comportamientos creen tu influencia. Entonces, de ahí la importancia de tener esa brújula de unos valores claros. Ya empiezan aquí los dibujitos a saber que salen de esta pizarra. Pero bueno. También la importancia de ponerse objetivos con el sistema Smart. Que sean medibles. Que sean específicos. Que sean retadores. Que sean con un tiempo. Y alcanzables. ¿Vale? Que no me acordaba. Crearnos un plan. Tomar acción. Y la importancia de crear hábitos. ¿Vale? Que parece una tontería. Pero con el tiempo. Con el acabo del tiempo. Pues nos multiplican muchísimo nuestro potencial. ¿Vale? Hemos visto. Hemos visto pequeñas pinceladas. De cómo es la personalidad de un estoico. Hemos visto cómo. La importancia de visualizar con claridad. Todo lo que acabamos de ver ahora. Ahora vamos a ver. Cómo actuar. Con actuar con determinación. Y para ello. Nos dice que tenemos que crear tiempo. Que el tiempo no. Si tenemos un objetivo. Tenemos que crear el tiempo. De donde sea. Y poner el foco y la atención. En lo que realmente es importante. Entonces con esto nos habla de la ley de Pareto. Del 80-20. Del que el 20% de las cosas que hacemos. Nos da el 80% de resultados. Y que el 80% de las cosas que hacemos. Nos da solamente el 20% de resultados. Entonces la importancia. De centrarnos en este 20% que nos dan dos resultados. También dice que hay que evitar las distracciones. Que obviamente esto es una pérdida de la atención y de todo. Aprender a decir que no. Que muchas veces nos cuesta decir que no. A planes que salen. A cosas no. Pues hay que aprender a decir que no. También es muy importante. También. Otro dibujito que te voy a hacer. Que me ha gustado. Es. La importancia de la atención. ¿Vale? Cómo funcionamos. Cómo funciona nuestra atención. Nuestra atención. Igual voy a hacer otro dibujito. A ver. ¿Se ve? Sí, se ve. Se ve. Se ve. Vale. Pues te lo voy a hacer aquí. Este un poco más pequeño. Para que entre. Genial. Vale. Pues nuestra atención. Normalmente. ¿Cómo funciona? Nuestra atención. Cuando tenemos un objetivo aquí. Este es el objetivo. Y este es el objetivo. Pues la atención. De manera general. De manera general. Ya ves que me gustan los círculos y las flechas. Funcionaríamos así. Y como puedes ver. Si nuestro objetivo está aquí. Y nuestra atención. La dispersamos por todos lados. Que es cuando hacemos. Cuando obtenemos. Cuando respondemos redes sociales. Ahora me hablan no sé quién. Ahora cojo el ordenador. Ahora respondo un correo. Pues sería un poco esta circunstancia. Que imagino que te sentirás familiarizado. Familiarizado. Y nos dice que tenemos que cambiar. Que hemos cambiado el chip. Y que tenemos que prestar completa atención. A nuestro objetivo. Para conseguir los resultados. Que estamos buscando. Entonces. Cuando quieras conseguir un objetivo. Aguádate de esto. De todas estas distracciones. Nada. Fuera todas las distracciones. Te pones modo foco. Y directo hacia el objetivo. Y toda atención. Ahí. ¿Vale? Importante. Que la multitarea. No es nada efectiva. Por mucho que queramos. También nos habla de la procrastinación. La procrastinación. Y nos dice. ¿Cómo puedes solucionarla? La podemos solucionar a través de. De tener un propósito claro. De tener clarificado. Cuál es nuestro plan. De empezar actuando en pequeño. Dice la importancia de. De pensar en grande. Pero actuar en pequeño. De planificarse. De darse recompensas. También es muy importante. Para afianzar los hábitos. Y de pertenecer a una tribu. Una tribu que vaya con concordancia. A tus valores. Contigo. Y que te ayude a desarrollar todo esto. Luego también habla de la importancia. De tener un equilibrio. Que no se nos olvide también. La parte de descanso. Que muchas veces nos abastecamos con esto. Y también es igualmente la parte de descanso. Genial. El siguiente punto. Ya hemos visto cómo actuar con determinación. Un montón de estrategias. Un montón de herramientas. También hemos visto la visualización. Que nos va a ayudar a darnos. A dar un fuego. A dar una brújula. Y a persistir. Y ahora nos dice que. Que tenemos que resistir con disciplina. Para resistir los problemas que nos pueden ocurrir. Con disciplina. Nos dice que hay que saber perdonar. Que hay que vencer las adversidades. Aprender también a aceptar. A ver las cosas con perspectiva. A coger perspectiva un poco de realmente. Si esto es tan malo. Pues coger un poco de perspectiva. Nos viene muy bien. Distancia cognitiva. Lo mismo. Mirar un poco desde arriba. A ver. Porque muchas veces lo vemos desde dentro. Y nos dice una herramienta muy buena. Que es. Imaginar que le ocurre eso a un amigo. Pues decirle. Oye. Si esto lo ocurre a mi amigo. Que yo esto alguna vez lo he aplicado. ¿Qué le diría? Es como que ya. No lo ves desde ti. Sino que sales. Y le dices a tu amigo. Que en realidad eres tú. ¿Cómo lo haría? El siguiente es. Darse cuenta de. Darte cuenta de tus capacidades. Que seas consciente. Oye. De todo lo bueno que tienes. Darle la vuelta a los problemas. Que muchas veces. Pues nos acercamos con algo malo. Y no. Darle la vuelta. Y verlo como algo positivo. Que te va a ayudar a tener un fortalecimiento. También. No tener miedo a pedir ayuda. A tener toda tranquilidad. En esa tribu que hemos hablado antes. Pues pide ayuda. Pide ayuda. Que no pasa nada. Y está genial. Lograr vencer las tentaciones. Evaluar las consecuencias. Que pueden tener ciertas acciones. Planificar. Planificar la respuesta. Moderar. Moderar el entorno. Es decir. Facilitar todo el entorno. Para que sea lo más fácil posible. Para vencer todas las tentaciones. Y demás. Saber llevar las críticas. Valorarte. Y liderar. Y liderar no mediante la predicación. Sino mediante el ejemplo. Ser un ejemplo. Ser un ejemplo. ¿Vale? Para liderar y para transmitir al resto de personas lo que haces. Que yo es algo que trato de hacer. Que muchas veces no. El mucho hablar y poco hacer. Pues un poco esta es la idea. Y por último. Nos da el armamento. ¿Vale? Podemos desarrollar el estoicismo. Y nos da el armamento de tácticas. La primera es la visualización. Que nos va a ayudar a visualizarnos. Visualizar. Visualización negativa. ¿Esto qué significa? Que si ya vemos cosas de manera como que va a pasar mal. Pues como que disminuimos el impacto de las consecuencias. Es como si nos ponemos en el peor caso. Luego cuando ocurre. Y dices. Pues tampoco pasa nada. No, no ha pasado nada. Entonces nos ayuda a prevenir lo que no queremos. También nos habla de momento mori. Que es como. Significa que apareces mucho más tu día a día. Que te puedes imaginar. Que cuando te levantas. Y cuando te acuestas. Tu día. Representa tu vida. Y que en cualquier momento te puedes morir. Y te levantas. Sabiendo que te imaginas. Que tu vida dura el día. Y que a la noche te mueres. Entonces como que te ayuda. A uno. A dar lo mejor de ti en ese día. Y dos. Y dos. A que como estás pensando. Que en cualquier momento te puedes morir. Pues le quitas también violencia. Al hecho de la muerte. Le reduces mucho el miedo. Y también te quitas de cualquier tontería. Que nos ocurra en el día a día. Pues si estás consciente. Que te puedes morir en cualquier momento. Pues obviamente ya no te vas a centrar. En chorradas que nos ocurren en el día a día. Y que muchas veces le damos mucha importancia. Habla también de la importancia de la. De trabajar la incomodidad. Que nos va a ayudar a fortalecernos. Y a tener menos dependencia. También la distancia cognitiva. Como hablaba antes. Mirar las cosas con altura. Y mirar los ojos con los ojos de la otra persona. Como si le dijésemos a nuestro amigo. El ejemplo. Habla también de trabajar la gratitud. Que es algo que yo sí que utilizo mucho. Que te va a ayudar a ser mucho más feliz. También tiene un poco que ver con el hecho de lo de la muerte. En plan. Joder. Si te das cuenta de todas las cosas que agradeces en tu día a día. Luego en las pequeñas chorradas del día a día. Te puedo asegurar que no. Que no hay manera de que te afecte. O muchísimo menos. Habla también de tener mantras. De repetirnos ciertas afirmaciones. De llevar un diario. Para poder ir describiendo. Y básicamente sería todo eso. Este ha sido el primer resumen. Espero que te haya gustado. Es un libro que a mí personalmente yo te lo recomiendo. Si va contigo. Pues te lo recomiendo que lo leas. Te lo dejaré. Imagino que igual en la descripción de los vídeos. Te voy dejando los libros. También ha sido mi primer resumen. Como todo. Esto seguro que es muy mejorable. Porque sí. Pero bueno. Es ponerse un poco a prueba. E ir accionando. Ir avanzando. Ir haciendo, haciendo, haciendo. Y como siempre predico con el ejemplo. Bueno. Como siempre digo. Pues un poco lo que estoy diciendo aquí. Yo siempre predico con el ejemplo. Y yo lo que siempre digo. Pues trato de aplicarlo. Y cuando a las personas les digo. Oye. Que no tienes que hacer el entrenamiento perfecto. Empieza a entrenar. Empieza a moverte. Empieza a hacer esto. Pues es verdad. Es que diga que sea así. Entonces yo hago lo mismo. No voy a hacer el vídeo resumen perfecto. Ni de coña. No es la intención. ¿Vale? La intención es empezar. La intención es afianzar más los aprendizajes. Y la intención obviamente es que tú te puedas ver beneficiado de todos los conocimientos que he adquirido. ¿Vale? Te acabo de explicar todo esto. Espero que te haya gustado. Déjame tu manita arriba. Bueno. No sé. Sobre todo un comentario. Quiero que me mandes un comentario. Me mandes un mensaje por redes sociales. Para ver qué te parece. Que me vendrá muy bien el feedback. Nada más. Fiera emprendedora. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Tengo. Tengo.